o sea el mico es un guiri el mico no sé, el mico o el chaleo es tonto, pero uno o dos es tonto pero disparale que es el que solo que era el, disparale pero quiere meterle un cuchillo en la chepa pero te voy a sacar este pavete y le mante jodis ostraslo, no lo puedes tirar ostraslo, ostraslo, ostraslo ostraslo, ostraslo, ostraslo ostraslo, ostraslo mantequilla 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 pulsando x mantequilla patata mantequilla patata batere, 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 batere en tu cara ay Dios mio ay Dios mio no lo sé yo, también he venido a lo mismo a verlo poco el en el 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 la 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 alamino por el dobri el 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 la gente tiene toda la gana eeeh, no te acerques xray, soy bystander, lo juro no me acerques hola me cago en la puta, tío, lo sabía MANTEQUELLA MANTEQUELLA NO MANTEQUELLA, MANTEQUELLA TOCALA MANTEQUELLA TOCALA no le he visto coger la, la, la pistola, tío leeeeh no ven, ve, sé tu secreto, no me mate y no lo digo no ven, ve, sé tu secreto hola fuera de dentro aquí de hecho aquí no soy yo, déjame apuntarme ya venga, consciente no sé quién es, pero déjame estar me vas a matar ese, ese, que ha muerto ah, no, no, es una bola de bolo, he confundido una bola de bolo con cadáver fuera, fuera de mi cuarto baño y te me da mira, 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 mira fuera, fuera mira, 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 mira por qué mira mientras que otro esto que lo yo don mira porque me matas porque si, pues hay que matar, mat Ą que aquí es que otra que va a gastar vale, los tías somos inocentes, eso queda claro, ¿no? y ya por favor, esto manta esqueta ser malo hotel, tan pillado, vete a por ellos cabres pelado hotel, sal del baño ay ya esta mantequilla 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 esta metido en el váter de un baño aluciname, vaya la mujer mantequilla 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 mata gente puta mantequilla mantequilla en la cabeza mantequilla reseca en la cabeza yo creo que eso mata mucho el que lleva la pipa desecho vamos por el culo Mirella eh mira el pikachu kawaii MANTEQUILLA tío que camper se han cargado Mirella te jodes MANTEQUILLA oye quien es julia el que esta fk MANTEQUILLA A mi no, que quien ando a lax aquí MANTEQUILLA MATALO 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 MANTALO la el apisar el chaval fue mi puta su rapos una loli se está chupando se está chupando se está chupando ostia ostia como pillado chaval man ya que ya no se acaba tradición a veces a la que al juego piensa es que ella el botón de melón el grupo ya está mire ella le ha hecho un poco con el estado de cambio de verlo ya está el día de la excusa no por culo ni el caso amante que ella amante que se entiende el pp mire ella es que lo de la gente El areñar con las gafas Me está tocando todo el rato Asesino, me vuelve a tocar otra vez Había dicho que la herida se la de equipa A ver quién es y pagas con un tiro por si acaso Pero no lo ha hecho ¿Por qué hay un tiro más de empezar? No vale, porque en serio eres tú otra vez Mireia, ¿dónde estás? No sé para qué la dole ¿Por qué todos las pistolas fallan siempre, tío? En serio Mantequilla ¿Por qué eres siempre el maldito asesino, en serio? ¿Y la pistola? Está ahí, asolado ¿Habéis jugado el juego en que uno tiene que defender una lata Y lo demás tiene que patearla? Pues vale Mantequilla 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 Es que Mireia eres muy mala, eres penosa Gracias, eh? Oye, una pregunta, luego el otro es que el otro de la camper, ¿sabes? Y este tío casi sale en zeta de estar ahí abajo Mantequilla No tiene arma, no tiene arma ¿En serio? ¿Y la otra vez, tío? Sí, tío ¿Tío, que llevas el 6? Es que no sé qué pasa, por fin, ya no lo soy Aleluya, tú No lo hagas ni caso, pegad de un tiro al primero, por sacos Que no, que no, 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 lo juro, lo juro porque es que no soy No, te pedé un tiro a la cheta Vale, vale, disparadme, disparadme, soy Romeo Solo por asegurarse Ea Lo que he dicho A ver, a ver Se le ha patado más, tío ¿Quién tiene la pipa? No sé, yo lo he perdido por volver Matar a un... ¿Quién es alfa? ¿Quién es alfa? Yo soy alfa ¿Quién es alfa? Ven alfa, ven alfa, ven alfa, ven alfa, ven alfa, ven ¿Dónde está la pipa? Mire Carlos, Carlos No quiero morir No quiero morir No, Carlos, Carlos, no Carlos, no, Carlos, no, era joven No está campeando otra vez, tío En serio, eso no vale, tío, es que viene eso Mire, ya, mire, ya, vamos Vamos a ver, tenemos que hacer una buena estrategia Que le ha dado un gol Vale ¿Quién es? ¡Eh, yo creo la pistola! Sí, coja la tu tic Qué mala gente, ¿no? Me cago la puta, tío Sabes, sabe, sabe, digo, un cabezazo contra contra el salite, ese Un plazo ¿De qué se puede llegar? Ahora está ahí, tío